No me dijo una palabra, no fue sin despedir No siento que pena, saber que no fue buena para él Se ha llevado un parque de tu sueño Solitario corazón, déjame decirle adiós Hoy si en todo momento no sube querer Aunque duera, no me olvida de ser Solitario corazón, déjame decirle adiós Hoy si en todo momento no sube querer Aunque duera, no me olvida de ser Vamos a probar por esos amores ¡Buenos de la palma! ¡Arriba, arriba! Se acabó, no supo valorarme y me perdió No me dijo una palabra, no fue sin despedir No siento que pena, saber que no fue buena para él Se ha llevado un parque de tu sueño Solitario corazón, déjame decirle adiós Hoy si en todo momento no sube querer Aunque duera, no me olvida de ser Solitario corazón, déjame decirle adiós Hoy si en todo momento no sube querer Aunque duera, no me olvida de ser Aunque duera, no me olvida de ser ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el cartelito! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el cartelito! ¡Muchas gracias por el cartelito! ¡Muchas gracias por su corazón, déjame decirle adiós Hoy si en todo momento no sube querer Aunque duera, no me olvida de ser Solitario corazón, déjame decirle adiós Solitario corazón, déjame decirle adiós Hoy si en todo momento no sube querer Aunque duera, no me olvida de ser Aunque duera, no me olvida de ser Solitario corazón, déjame decirle adiós Y el sabor de Grupo Pallas En esta tarde con la gente que está bailando Baila, baila, baila Sol, el X-Chinque Sol, el X-Chinque ¡Bueno, seguimos, 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 seguimos! ¡Eso va a estar hace poquito que salga tarde los novios! ¡Lupas de tiquitos! ¡Eso, señor bonito! ¡Tómelo, tómelo, tómelo! ¡Y el poder musical! ¡Porque el grupo va a ir hacia el vigo! ¡La gente que está bailando! ¡Cabroso! ¡Eso, qué rico! Una cervecita y otra cervecita ¡Una cervecita y otra cervecita! ¡Eso! ¡Póngale, póngale, 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 póngale! ¡Señor bonito! ¡Eso! ¡Husquicito! ¡Husquicito! ¡Cervecita! ¡Gaseocita! ¡Gaseocita! ¡Ahuita! 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 ¡Pita lima! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso! ¡Un beso, taza, mierda! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, abuso! ¡Compadre de mi compadre! ¡Vamos, abuso! ¡Compadre de mi compadre! ¡Vamos, abuso! 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 Cuando el niño morirá, pensé En el alma, no se puede ser La lluvia que se llama en su pueblo Tal vez así, en el sol, en el sol, en el sol Nada que tome, que no me queda No se puede ser La lluvia que se llama en su pueblo Suena la palma, suena la palma Suena la palma, suena la palma ¡Arriba y viva! ¡Hey! 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 Yo soy yo por encontrar un cariño En mi querer, hasta el morir Salimos juntos, al sol, en el sol Que todo el tiempo, no te quiero No hay que tener, si yo quiero hablar en su pueblo ¡Nos vemos aquí en el sol! ¡Nos vemos aquí en el sol ¡No tengo suerte Esperamos verla Cómo irles a ir ¡ bukan en el sol, en el sol! ¡Human en el sol, en el sol, en el sol, en el sol Cuando es así, yo soy muy triste, no lo pienso hacer Tengo la estela, yo soy un salve, tengo la estela, yo soy un salve Oye, me gusta, vamos a amar, por el trato de este juego Porque adelante que se fue con el otro, eso, bailalo, 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 bailalo Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Lo que salga, cerveceros, lo que salga, la botellita, hace botellita Hace botellita, hace botellita, hace botellita, hace botellita Hace botellita, eso que bonito La familia Potosí, la familia Patilla, la familia Males, la familia Cicicco Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando Mira bien la familia Castaneda ¿Dónde está la familia Castaneda? Bienvenido, familia Castaneda Vente la mano, vente la mano, vente la mano A mirar Sabroso 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 La familia me olas, por el vino la culpa Vivas y todas los ascienden, es por tu gran bolseta Sabroso 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 Volverá a tu barrio, yo me llamo Volverá a tu barrio, yo me llamo Tu barrio, tu dolor es el amor 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 No diré que es olvidado la tierra donde naciste No diré que es olvidado la tierra donde naciste Se escapa el beso al verán de un mar río lleno en el agua Se escapa el beso al verán de un mar río lleno en el agua No oído, no florez no el amor No oído, no florez no el amor Eso Río Bamba El señor Luis Alberto Castaneda Bienvenido, bienvenido Y su señor Espeza Baila, baila Báilalo, bailalo, bailalo Bueno, damas y bañeros Vamos a seguir presentando más éxitos Más bebidas musicales Pa' bailar Pa' gozar Pa' bailar Pa' gozar Eso Goza, goza Goza como la mariposa Eso Ven en la guantita Ven en la guantita ¿Dónde está la parejita? 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 ¡Déle la guantita! ¡Déle la guantita! ¿Dónde está la parejita? Una botecita Y una botecita Una botecita Y una botecita ¿Pero qué pasó, caballeros? ¡Déle la guantita a su pareja! ¡Déle la guantita a su pareja! ¡Déle la guantita a su pareja! ¡Eso! ¡Para los residentes de Chile! ¡En Indolito y Chile! ¡Estaremos con ustedes! ¡Vumo! ¡Vaya cita! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Eso más tequila! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!